Estas son unas ruedas que han traído aquí al metro centro Hay unas que no están Esta se pone de cabeza Vean los caballos que hay aquí Este es el Ring of Fire Todavía no lo pueden funcionar Vamos a ver cómo funciona este juego mecánico Este es el Ring of Fire Solo mire esta cosa Bueno de noche se mira mejor por la luz Este juego no lo han llevado Tenía tiempo que no lo veía funcionar Allá va el busanito Y aquí está el otro Vean este otro juego Se pone de cabeza Acá la tarde Aquí son menos estrictos que consuman Aquí uno puede estar más cerca de todo acá Algunas ruedas que son fijas de aquí del metro centro Las que están allá al otro lado Y estas las han venido a poner Esta se llama El Chavo Bueno, se te deja aquí de cabeza Se ve en medio de arriba Se ve en medio de quedar arriba Acabaron los 3 dólares Bueno, espero que les haya gustado La cobertura que les hemos dado a las ruedas Y ahorita vamos a ver Funcionar también el inverter A ver si ya estuvo Vamos a seguir Bueno, ahorita ya funcionó este Son los juegos mecánicos del Play Lambarra Este es el año pasado Lo llevaron a las ruedas A las ruedas del Estadio Jucatlan Y ahora lo trajeron a Metro Centro Como siempre digo, pagar por sufrir El gran ruido que hace La gente que se queda de cabeza A que le apagan la luz Vamos a ver Aquí dura más tiempo el juego mecánico Voy a hacer que te deje aquí parado Rafael Bueno, vamos a seguir aquí mostrándoles Las ruedas del Metro Centro Bueno, aquí ocuparon el parqueo Ya que se va a subir aquí Ya que se va a subir aquí Bueno, ya paró la vuelta Es la rueda que más trae a las personas A subirse La rueda que más trae a las personas A subirse para que se vean bien las imágenes que les estamos tomando ya que a nuestro centro no habíamos venido aquí las dejas suspendidas en el aire en medio me voy a quedar de cabeza ahorita va el gusanito ya a funcionar estamos en el metro centro, un lugar donde es prohibido grabar pero hoy cuando están las ruedas ha sido una despección y aquí va a pasar el gusanito el ruido que se oye es bastante fuerte ahorita va a pasar aquí por encima de nosotros el gusanito es como una mini montaña rusa son muchas las personas que disfrutan de las ruedas ya que ya pronto se van a acabar mañana es el último día de vacaciones ahora fue la tradicional bajada con esto casi concluye en las fiestas patronales aquí pasa por arriba otra vez y aquí ya finaliza el recorrido y aquí ya finaliza el recorrido y aquí ya finaliza el recorrido en el alcance de la feria es el Tagadá aquí hay otro Tagadá pero es más pequeño vamos a ver si nos dejan subir más arriba vamos a ver si nos dejan subir más arriba y aquí hay otro tagadá un poco más pequeño que el otro vamos a ver si nos dejan subir más arriba vamos a ver si nos dejan subir más arriba es una feria de metro centro y aquí hay otro tagadá es más acolchonado es como noto que el otro es de fibra de vidrio y aquí hay otro tagadá es más acolchonado todo y aquí hay otro tagadá bueno en todas las ferias hay que conocer ha especializado a muchos ya unos cinco o seis Tagadá creo que ya paró sí, ya estuvo sí, ya estuvo Estar de esta gada aquí es lo que van a sufrir ahorita, aquí son menos escritos, es como allá, no como las otras ruedas, son los que van a sufrir ahorita, ahorita vieron su sufrimiento, esta gada de metro centro, hasta una niña ha salido de valiente, que con su papá se subió. Bueno esperando que los vídeos hayan sido desagrados, todos los vídeos que hemos hecho de las ruedas, y hoy nos hicimos a venir a metro centro, a Santa Ecuador, a mostrarles verdad, ya se dan para entrar a mostrarles, este está gada como se mueve menos que los demás, porque no, son siempre del mismo Playland Park, es la misma empresa que ahora la de rojo es la que más grita látima que poca gente se estuve, aquí está gada, las mujeres personas agarran para las otras ruedas que están enfrente. Bueno, vamos a seguir mostrándoles el movimiento, la rueda que se llama Chao, esa es la peculiaridad que se levanta y pone, se pone en vertical Lo bueno es que aquí en MetroCentro no se puede acercar más a las ruedas se ve como las otras de hasta ahí se levanta después vamos a ir a ver otra vez el inverter son los juegos mecánicos del Play Lanzar en las fiestas agostinas ya en su último día ya de las fiestas estoy esperando que también hayan disfrutado ustedes por donde sea por medio de los videos hayan disfrutado las fiestas patronales de San Salvador ya que vemos muchos canales de YouTube que le hemos llevado las inquietudes de como celebraron vean como se hacen casi, bueno si dan la vuelta entera aún allá van a su mamá bueno ya que el ambiente con todas las personas que vienen a disfrutar todo lo que se pone en funcionamiento el juego mecánico pero desde lo lejos se ve, está esta otra perspectiva bueno ya se acabó ya va para abajo De ahí cierra unas cuantas puertas y vuelve otra vez a funcionar. Contrándole los juegos mecánicos, las ruedas aquí. Todo es el ruido que hace. Ya se imaginarán. Ah, la gira está ahí. Ah, la gira está ahí. Ahí está. Ah, la gira está ahí. Ahí está. Y esta es aquí el inverter Este juego se pone de cabeza Se ve como que van Si alguien vomita no cae todo a nosotros Bueno estos son los juegos del Play Lampard Las ruedas Las ruedas como te quedas en medio Bueno amigos estoy esperando a que les hayan gustado los videos Gracias por verlos Estamos conociendo a El Salvador hoy Nuevamente mostrándoles Las imágenes de los campos de la feria Estamos en Metro Centro Mostrándoles el inverter Esperando que todos los videos hayan sido desesperados Porque ya los juegos mecánicos Ahorita ya vamos a grabar Serán los últimos Bueno gracias por el video Si te gustan el canal denle like Compartan los videos Si te gustan el video Estamos conociendo a El Salvador Como siempre os digo que será hasta el próximo video Gracias